Un día te sientes inquieto por ti Al parecer sin razón Porque con solo sentarte y seguir Tienes futuro y amor Nadie a esta altura te puede llamar Un hombre que cause dolor Pero el que sabe que ayudas o más Es tu enemigo mortal y peor Porque en la vida para perder o ganar Solo depende de cuánto jugar Haz lo que debas hacer Para curarte Haz lo que debas hacer Para crecer Haz lo que debas hacer Para llenarte Haz lo que debas hacer Para saber Haz lo que debas hacer